Doctor, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Gracias por estar, es un placer, es un honor. Para mí también, para mí también. Bueno, ¿cuántos años de profesión y por qué la profesión de abogado? Mira, tengo muchos años de edad, pero me recibí a los 22 años. Tengo 81 horas. Y bueno, pasé toda mi vida en el ejercicio de la profesión y en la docencia sobre todo, la docencia universitaria. ¿Hubo algo que lo vio para decir algo? Mira, me preguntaban eso y mis padres no me orientaron para ese lado, me dejaron en absoluta libertad. Y lo mismo hice yo con mi hijo y con mi nieto, naturalmente. Así que fue una decisión. Mi padre era un excelente orador, muy buen escritor, mi madre muy buena escritora. Y fue lo que me gustaba de ellos, y sobre todo de mi padre, de la argumentación. ¿Qué sintió hace algunos días, días, cuando el consejo tuvo un gesto muy, pero muy importante con usted? Mira, agradecimiento. Yo creo que para mí es importante el hecho de que reconozcan lo que uno ha hecho por la ciudad, pero sobre todo por la familia, ¿no es cierto? La familia y la ciudad en general. Así que estoy contento y agradecido. A la ciudad. Mira, usted dijo, mi papá fue escritor. ¿Usted es ahí? ¿Cuántos libros? Mira, recién me preguntaste antes del programa, ¿no? Yo dejé la cuenta. ¿Sabes por qué? Porque escribí muchos libros y publiqué muchos libros en forma personal y llevan mi nombre y el título. Pero resulta que tengo libros también en distintos lugares del mundo, porque se publicaron dos libros míos en Costa Rica, con mi nombre, naturalmente, obras mías. Pero me piden colaboraciones de todos lados. Yo soy, entre otras cosas, doctor de la Universidad Complutense de Madrid y he dado conferencia en Madrid, en España. Y generalmente me piden un aporte para un libro que se va a publicar en homenaje a un profesor de allá. Y bueno, yo lo tomo como autores varios y entre ellos yo, ¿no es cierto? Así que tengo libros por todos lados. Pero cerca de 30 pueden dar. Más o menos, más o menos, sí. ¿Cuál fue el primero? Mira, el primero, el primero sí, me acuerdo perfectamente bien, porque es un libro chiquitito que publicó en la editorial de Buenos Aires y se llama Responsabilidad Penal del Ebrio. Es el primer libro de derecho. Responsabilidad Penal del Ebrio. Bueno, tan importante y tan de moda en estos momentos, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo porque trata del aspecto jurídico, obvio, ¿no? De ese tema. Bueno, ¿cuánto hace que lo escribí allá? ¡Uh! Bueno, y tan actual ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Generalmente lo que pasa es que les aconsejo a la gente que escucha.